Ensalada, N-S-A-L-A-D-A, ensalada. Correcto. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, bro! ¡Oh, Dios mío! No nos dio tiempo de ponerle el aderezo, pero la ensalada... Sí. ¿Cuántas palabras crees que hiciste? Sí, como diez. ¿Como diez? Vamos a ver a continuación la tabla de posiciones. ¡Oh! Como cinco más que diez. Bueno, Elena dijo quince. En primer lugar, Javier, entonces, en esta tabla de posiciones. Y Camila. Vamos a ver. Camila, quince palabras es el primer lugar. Vamos a intentar quitarle ese primer lugar a Javier. No. Pero vamos a intentar estar entre los primeros seis, por lo menos. Sí. Muy bien. Ahí está la estrategia, entonces. Camila, mucha suerte. 60 segundos. Adeletra. La palabra es ganado. Ganado. G-A-N-A-D-O, ganado. Correcto. Hierro. Hierro. H-I-E-R-R-O, hierro. Correcto. Maleza. Maleza. M-A-L-E-S está maleza. Correcto. Ojeras. Ojeras. O-J-E-R-A-S. Ojeras. Correcto. Fonema. Fonema. F-O-N-E-M-A. Fonema. Correcto. Agruras. ¿Perdón? Agruras. Agruras. A-G-R-U-R-A-S. Agruras. Correcto. Bracero. Bracero. B-R-A-C-R-O. Bracero. Correcto. Absorto. Absordo. A-B... Alto. Absorto. Absorto. A-B-S-T-O-R-T-O. Absorto. Incorrecto. Lo correcto es A-B-S-O-R-T-O. Absorto. La última palabra que le tocó a Camila estaba muy enredadiza. No la entendía, pero Camila dio su máximo esfuerzo. Absorto. Bueno, vamos a ver. Hicimos 46 segundos más o menos, lo cual quiere decir que fue bastante tiempo. La estrategia, vos dijiste que era clara. Yo creo que puede que la estrategia te haya funcionado. ¿Cuál? Meterte en el top 6. Ah. Pues vamos a ver si funcionó. Vamos a ver la tabla de posiciones. 8 palabras por poquito. No nos metimos en la tabla de los primeros 6, pero van más juegos. Así que, Camila, sigue jugando el próximo. Don Emilio, ¿cómo le va? Bien. Qué gusto en saludarle. Te veo con mucha energía. ¿Tomaste café? No. Después, después, entonces, porque te encanta el café, ¿verdad? Sí. Ok. Por el momento, olvidémonos del café por unos segundos, porque vamos a concentrarnos en deletear. 60 segundos en el reloj, la mayor cantidad de respuestas correctas. 10 es el mínimo para poder entrar al top 6, Emilio. Así que, bien concentrado para lograr 10 o más palabras. ¿Listo? Listo. Listo. El juego al hexágono no me trae buenos recuerdos, porque la última vez que lo jugué, hice nada más una palabra. Y tal vez con el tiempo yo haya mejorado, pero de ahí nunca se sabe. Adela, la palabra es asador. Asador. A-Z-A-D-O-R, asador. Incorrecto. Lo correcto es A-S-A-D-O-R, asador. ¿Qué es lo que se está? Asador es con S de asado, como de asar carne. Bueno, creo que no mejoré mucho. Hasta que siento un nudo aquí en la garganta. Vemos la tabla. No entramos en los 6, pero, Emilio, hay más juegos, hay más oportunidades. Así que, vamos, campeón. Valiente, porque al siguiente juego tenemos que ir con toda la energía. ¿Ok? Bianca, es tu turno. Bianca, la vez pasada tuvimos problemas al puro principio de este juego. Así que, ¿qué aprendimos? Con globo. Muy rápido. Digo, no ir rápido. No ir tan rápido. Ok. Lo que aprendimos, lo dijimos tan rápido, que es no ir tan rápido. Ok. Ok, el punto es, no ir tan rápido, ir despacio, con buena letra, concentrados. Así que, ¿estás lista, Bianca? Sí. ¿Sí? Ok. Pararme otra vez en el hexágono, me genera un poco de nervios, ya que no quiero hacerlo otra vez más, como la vez pasada. La palabra es, ¿qué? La palabra es, ¿qué? La palabra es cansar. Cansar. C-A-N-S-A-R. Cansar. Correcto. Pulido. Pulido. P-U-L-I-D-O. Pulido. Correcto. Dorado. Dorado. D-O-R-A-D-O. Dorado. Correcto. Pereza. Pereza. P-E-R-E-Z-A. Pereza. Correcto. Nacido. Nacido. N-A-C-I-D-O. Nacido. Correcto. Alcoba. Alcoba. A-L-C-O-B-A. Alcoba. Correcto. Invierte. Invierte. I-N-V-I-E-R-T-E. Invierte. Correcto. Grumoso. Grumoso. G-R-U-M-O-S-O. Grumoso. Correcto. Drenaje. Drenaje. D-R-E-N-A-J-E. Drenaje. Correcto. Funesto. ¿Perdón? Funesto. Funesto. F-U-N-E-S-T-O. Funesto. Correcto. Devorar. Devorar. D-E-V-O-R-A-R. Correcto. Ablandar. Ablandar. A-B-L-A-N-D-A-R. Ablandar. Correcto. Despreciar. Despreciar. D-E-S-P-R-S-Y-A-R. Correcto. Uy, estoy contenta de que mi estrategia de ir más lento y estar concentrada haya funcionado. Bien, bien, bien. Esa es bastante. Sí, es un montón. Sí, es un montón. Pero cambió de estrategia. Sí. Ya no lo hizo tan rápido. Se siente bastante presión ahí, ¿verdad? Sí. Y realmente no sé si alcancé, pero bueno. No lo sabemos, pero lo vamos a saber ya, porque vamos a ver la tabla de posiciones. Bianca, esta vez hiciste 12 palabras en Deletriando con Velocidad, lo cual quiere decir que, José Ignacio, vamos a seguir jugando. Me sentí tan aliviada de por fin estar a salvo y no tener que jugar en el resto del programa. Nosotros, Bianca se mete en el top 6 y es el turno de Gael. La vez pasada en Deletriando con Velocidad me fue muy bien. Hice 8 palabras. Espero romper el récord en esta. Gael, una pregunta. Ese peluche que trae usted ahí, ¿está siempre con usted? Sí, como lo dice la frase de Teletica. Excelente. Junto con este rosarito. Muy bien. ¿Venís entonces con muchas cosas para que te apoyen y te den suerte? Bueno, eso le da como apoyo a él, ¿verdad? Ese es el tren de Teletica. Sí. Él es amante de Teletica. Siempre con usted. Siempre con usted. Así que bien concentrado, 60 segundos, a Deletriando. La palabra es templo. Templo, T-E-M-P-L-O, templo. Correcto. Espada. Espada, E-S-P-A-D-A, espada. Correcto. Timbre. Timbre, T-I-M-B-R-E, timbre. Correcto. Verbal. Verbal, U-V-E-R-B-A-L, verbal. Correcto. Ajuste. Ajuste. A-J-U-S-T-E, ajuste. Correcto. Lo que siento cada vez que veo la luz roja pasar es sentir ansiedad. Aislar. Aislar. A-I-S-L-A-R, aislar. Correcto. Convidar. Convidar. C-O-M-V-I-D-A-R, convidar. Incorrecto. ¡Barrado! Lo correcto es C-O-N-V-I-D-A-R, convidar. Y vamos bien de tiempo. Gael, la pregunta es si las palabras que hiciste correctamente son suficientes para estar en el top 6. No. No me conformo con estas. ¿Vos crees que no fueron suficientes? Vamos a ver. Veamos la pantalla. Seis palabras. Hice seis palabras. No pude romper el récord. Gael, toma asiento. Nosotros vamos a continuar jugando, pero por el momento la tabla de posiciones que está de esta manera dice que Javier, María Guadalupe, Bianca, Derek, Fabiola, María Laura. Un gusto haberles tenido acá en este episodio de Spelling Bee, pero pueden pasar al camerino. Pasen al camerino de una vez. Ustedes ya están clasificados para el programa número 5 de Spelling Bee. Ahí vienen, ahí vienen. Venga, venga, desclasificados. Esta semana, chicos, aprovechando que ya están aquí, esta semana también fueron al Museo de los Niños. ¡Sí! Estuvo bien bonito. ¿Qué fue lo que más les gustó? A mí lo que más me gustó fue que estuvimos haciendo un reto para Museito y para Museita. Ah, estuvo bonito. ¿Qué más? Javi. A mí me encantó el terremoto. ¡Ah, el terremoto! ¡El terremoto! ¡El terremoto! ¡El terremoto! ¿Saben qué? Vamos a mostrarle a la gente allá en casita cómo estuvo este paseo. ¡Sí! 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 Ok, gracias. Perfecto. Entendido. Museito y Museita, nuestros amigos, nos han dejado una misión, que es rescatar la frase perdida en el museo. Ocupamos de su ayuda para poder resolver el misterio. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Sí! Ahora, por haber cumplido con este reto, han ganado la letra B. ¡Sí! ¿Qué es? C-I-R-O-S-A-U-R-I-O ¡Sí! Ay, chicos, muchas gracias, pero lo que les venía a decir a ustedes era que ganamos una nueva letra. ¡Banano, mejor de dos pasanos! ¡Santía, banano, mejor de dos pasanos! ¿Qué es chicos de una letra? ¡Yo también! Oigan, vamos afuera a buscar, a terminar la palabra. ¡Muy bien, vamos! ¡Vamos! La M, submarino. ¡Tenemos las palabras! ¡Santía, banano, mejor de dos pasanos! ¡La encontramos! ¡Museíto, museíto! ¡Museíto, pudimos lograr conseguir la llave! ¡Espera en mí! Chicos, qué difícil, ¿verdad? El primer juego no estuvo tan bien, pero nos quedan dos oportunidades y yo los veo contentos comiendo, ¿verdad? Eso está muy bien. De hecho, ya casi las voy a abrir. Sí, bueno y disfrútenlo. Viene el duelo de palabras, ya ustedes lo han jugado, ¿cuál es la estrategia a utilizar en este juego, Fío? ¿Qué vas a hacer? Escuchar muy bien. Escuchar muy bien. ¿Sí? ¿Vos, Cris, qué harías? La verdad es que mi estrategia para el duelo de palabras es como ponérmelas no tan atrás aquí, no tan atrás como cruzármelas, porque mi mamá me dijo, si usted se la cruza, pierde el tiempo al descogerse. Pero tiene que estar atrás un poquito. Sí, pero no me las toco, es técnica para poder ganar. La última vez, ¿qué estrategia utilizaste, Emilio, en el duelo? La última vez utilicé la estrategia de, digamos, de fijarme cuidadosamente de cuál letra estoy poniendo, porque en un ensayo me salió imprescindible con K, porque él está la parte de acá y leía la K. Bueno, pero les deseo mucha suerte, lo van a dar todo, yo sé que sí, así es que prepárense, van a ir a jugar, ¿está bien? Y sigan comiendo, a mí no me dieron un paquete, ¿por qué a mí no me dieron? Bueno, denme uno de esos, ¿sí? Necesitamos dividirnos en equipos para el siguiente juego, ¿ok? Y se me ocurre que tal vez podemos traer una sorpresa. ¿Quién quiere una sorpresa? ¡Yo! Ok, entonces, traigamos la sorpresa. ¡Corre, cabina! En este carrito hay unas bolsas con unas fichas. Esas fichas vienen con varios colores, cuidado, los atropellan, vea, vea, cuidado. Yo creí que nos iban a regalar. Tenemos fichas de diferentes colores y con diferentes letras. Ustedes van a ir tomando fichas de los carritos y con eso formamos los equipos. Yo voy a entregar a los mini carritos, los asocié como Terminator. Muy originales por parte de ellos, la verdad. Veamín, ¿cuál es tu carrito favorito hasta el momento? Yo que soy como 90. ¿Ese te gusta más? Ahora, ¿a vos cuál te gusta? ¿A aquel? ¿A aquel, el verde? Sí. Me parece realmente muy divertido ver esos carros transitando por el set. No.